Sí, 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 ya lo sé, Patricia me ha informado. Ah, Patricia la ha informado. Sí, y en lo que afecta a usted, sé perfectamente quién es y cuál es la misión que aquí le trae, señor Ocho Hilos. Mediaborra, Ocho Hilos es el paseo. Pues eso, y le agradezco a usted su no obvio y generosa intención, pero le agradezco a usted más. Y se acudió a usted al paseo de la Mediaborra. El paseo es de los Ocho Hilos, Mediaborra se la ha metido. Justamente, que se volviera usted allí.